¡Bueno, los pezones! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Súbete! ¡Dale! ¡Súbete como culiado! ¡Súbete! ¡Es mío el padre! ¡Es mío el padre! ¡Ejejeje! ¡Gastón! ¡Oye, oye, Gastón! ¡Oye, mira! ¡Gastón, la mea se da culio! 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 ¡Saya, la mea se da culio! ¡Saya, la zapatilla que película y tú caes la seda, ¿verdad? ¡Ooooh, mi señorito! ¡Gastón, Gastón! ¡Gastón, Gastón, Gastón, Gastón! ¡Gastón! ¡Sale, que me inicia, vos, eh! y 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